Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Negocios, media obra para aprender y disfrutar del mundo empresarial con Juan Carlos Yepes y Paola Rueda López. Felices de estar construyendo esta comunidad que se apasiona por el mundo del emprendimiento, un mundo con pasión, con propósito, con ética, con valores. Wendy Gaviria, fundadora de Pequeñas Personas Latinas, nos habla de su emprendimiento que busca inclusión para las personas de talla baja. Luis Fernando Martínez, presidente de la Asociación de Contadores de la Universidad de Medellín, nos habla sobre las características que debe tener un contador para ser exitoso. Ricardo Villegas, gerente de Infoconsulting, nos habla de la ilegalidad y la piratería dentro de las compañías. Ángela Rodríguez, gerente de Tender Service Colombia, nos explica cómo realizar contrataciones públicas exitosas. Desde que creé esta sección, Yo soy incluyente, me encanta porque cada una de las historias es transformadora, como esta que nos trae Wendy Gaviria y esta maravillosa corporación de personas de talla baja. Soy Wendy Gaviria, mido un metro de estatura, no soy enana, soy una persona de talla baja, tu lenguaje también me discrimina a mí, prefiero que me digas Wendy Gaviria. La corporación esta es para transformar vidas, transformar ciudades y transformar Latinoamérica, porque por algo dice Corporación Pequeñas Personas Latinas, era un sueño muy grande, global, porque queremos que el estigma y los perjuicios y la inclusión llegue a una realidad a las personas de talla baja. Y sabemos que juntos lo podemos hacer todos, quitar todos esos temas peyorativos, esas miradas de burla, que nos vean como seres humanos reales, porque yo soy una mujer muy real, yo soy una persona que siento, yo soy una persona que tengo derecho a equivocarme, tengo derecho a enamorarme, tengo derecho de emprender, tengo derecho de ser y de estar en esta sociedad igual que todos ustedes. Esa es mi misión en esta vida y ese mensaje yo lo quiero transmitir a nivel global. Todos somos iguales. La corporación ha sido mi vida, he entregado un legado, quiero dejar un legado y lo he hecho con todo el corazón del mundo, en honor a una mujer que era mi hermana que murió y ella me dio esa fortaleza de luchar por los derechos de todas las personas con discapacidad y en especial la población con la que yo me identifico, que son las personas de talla baja. Entonces, yo creo que si hay unos angelitos, esa es mi misión acá en la vida, es transformar vidas, seres humanos que estamos muy excluidos de alguna forma y madres y acompañar familias, acompañar procesos, hacerlos más fácil, agilizarlos. Esa ruta que no esté tan perdida en el tema de salud, recreo, deporte, de reconocernos, de aceptar un diagnóstico que no es fácil, porque eso es lo más difícil, es que estas mamitas no se nos enloquezcan cuando llegan esos diagnósticos a algunas familias y que no tienen por qué sentirse mal, porque es la sociedad la que nos excluye y nosotros no tenemos la culpa de nacer como nacemos, es aceptar una diversidad y eso es todo. ¿Cuáles son esas características que debe tener un contador para que sea muy exitoso, para que le vaya muy bien en su carrera profesional? La pregunta es para Luis Fernando Martínez, que es el presidente de la Asociación de Contadores de la Universidad de Medellín. Él nos va a contar al respecto. Muchas gracias Juan por haberme invitado a tu importante programa. Saludes a toda la teleaudiencia. Con respecto al tema que queremos tratar el día de hoy, considero que es de vital importancia para todos los contadores públicos conocer los diferentes criterios o factores de éxito para poder servir con mayor eficiencia a las entidades que usan nuestros servicios. Luis Fernando, hay un factor fundamental que aplica para los contadores, pero también para todas las profesiones, que es el que tiene que ver con esa capacidad para inspirar confianza. Muy bien, el tema de la confianza es supremamente importante en el desarrollo de la vida empresarial y laboral. En Colombia, por ejemplo, el contador público tiene una función social regulada por el Estado y efectivamente nos obliga a dar fe pública en muchos casos y por lo tanto eso requiere la necesidad de generar confianza con los actores empresariales. Estamos manejando permanentemente información, información que en muchos casos puede ser información confidencial y eso requiere que los usuarios de nuestros servicios estén permanentemente tranquilos en el sentido de que podemos ser garantes de esa confiabilidad que tiene y esa reserva que tiene el manejo de la información. Y la comunidad en general debe estar supremamente tranquila cuando en actuaciones del contador público tengan que ver con la solución de problemas que involucran a toda la comunidad. Hay una virtud que debe tener todo contador, es la capacidad de ser analítico y sobre todo de transmitir esa información de manera racional, clara, auténtica. Hablemos de eso. Si nuestra función primordial es una función muy comunicacional, es una función donde nosotros interpretamos las realidades económicas, manejamos ese volumen de información económica y social de las organizaciones y entonces es supremamente importante analizar adecuadamente la información, ser críticos en el manejo de todos los recursos que se tienen desde el punto de vista de información, y tener un razonamiento claro y lógico para poder aportar en toda la toma de decisiones que tienen los diferentes usuarios de la información. Cuando hablamos de la legalidad o ilegalidad en el uso del software en las empresas, hay que diferenciar entre los factores que se presentan. El primero es el que tiene que ver con piratería. Cuando la gente está usando un software y no paga por él, pero además sabe que lo está haciendo. Podríamos hablar de mala intención. Pero sucede que en la mayoría de los casos hay ilegalidad, es por falta de conocimiento sobre el manejo del tema del licenciamiento. Por eso hemos invitado a Ricardo Villegas, todo un experto de muchos años, más de 30 años, en este tema de Infoconsulting, para que nos resuelva varias dudas. Bienvenido, Ricardo. Gracias, Juan Carlos. Muy complacido de estar nuevamente aquí en el programa. Y realmente este es un tema que está presentándose en todo el mundo. Y especialmente en Latinoamérica, las compañías productoras de software la están mirando con mucho detalle, tratando de que su software no sea utilizado ilegalmente. La parte que mencionaste de ilegalidad, como dijiste, no todo es piratería. Yo llamo a piratería a quien lo hace consciente de que no tiene una licencia. Pero muchísimas veces, y es parte de nuestro trabajo y lo que queremos aclarar aquí, algunas dudas, es porque el licenciamiento, especialmente el de Microsoft, que es el productor más grande de software utilizado en todos los países, es muy complejo el licenciamiento y muy cambiante. Entonces, la gente no lo conoce todo. Si yo llevo más de 30 años tratando de estar al día y a veces me pasan cosas, imagínate que es una empresa pequeña o mediana que no tiene una persona que se pueda dedicar tiempo completo a esto. Y claro, Ricardo, hay que contar que las empresas fabricantes de software vienen haciendo auditorías a las compañías para mirar cómo está siendo el uso. Si el software es legal, es ilegal. Hablemos de ese tema. ¿Qué es lo que está pasando en el mundo del control sobre el uso legal del software? Sí, Juan Carlos. Casi todas las compañías están preocupadas porque hay mucha ilegalidad. En Latinoamérica, todos los países tienen más de un 50% de ilegalidad. O sea, uno de cada dos programas que se usa no tiene licencia. Entonces, se están haciendo auditorías de muchos tipos. Algunos directamente, a través de llamadas, a través de correo electrónico, que les solicitan una lista del software que tienen y chequean contra lo que aparece en los registros de la empresa que se le ha vendido. Pero hay muchísimas auditorías que se están haciendo lideradas por firmas de abogados apoderadas por Microsoft en todos los países y que, en la mayoría de los casos, van a través de un juzgado a hacer una visita no anunciada, no le comunican a la empresa que la van a visitar y van acompañados de un perito. Llegan, vienen a atenderse bien, tienen todo el poder de hacerlo. Sería un error no recibirlos. Ellos hacen un inventario de todo lo que encuentran instalado. Después piden las pruebas de licenciamiento. Ese es otro tema que muchas empresas no saben cuál es la prueba de licenciamiento porque hay muchos tipos de licencia. La prueba de licenciamiento puede ser distinta dependiendo del tipo de licencia. Comparan y si hay un faltante, están incurriendo en algo que es una ilegalidad y que puede tener una sanción o una orden de un juez que consiste en tres cosas. Primero, obligan a comprar ese software que está utilizando. La misma versión, el mismo software puede ser el más poderoso y cuando no lo necesitaban, pero lo obligan a comprar. Número dos, pagar una indemnización al fabricante igual al valor del software. Y número tres, un 30% normalmente para costos de abogados. O sea que esas auditorías pueden convertirse en algo muy, muy oneroso para las empresas. Un día pensaron en transformar el mundo, transformar los escombros en productos que agregaran valor a las construcciones. Pero no se quedaron ahí. Se unieron Cinesco, Conesco y Ecodec, tres compañías que piensan en la sostenibilidad. Las empresas Cinesco, Conesco y Ecodec es un grupo empresarial inspirador. Resume el amor por el medio ambiente, la persistencia en la investigación y el desarrollo y la pasión por el emprendimiento empresarial. Lo que nos inspira principalmente es que nosotros ayudamos al desarrollo sostenible. Primero, porque mejoramos las prácticas en el manejo de residuos de construcción. Segundo, hacemos una labor educativa muy importante enseñándole a todos los actores de la cadena cómo deben ser las prácticas adecuadas de separación de residuos, de manejo, de disposición adecuada. Y dando un paso más allá, en esta labor nació Conesco. Porque ya lo hemos logrado que la gente haga una disposición legal, que se controle la trazabilidad del residuo y ahora es hagamos que generemos menos residuo mediante la planta de aprovechamiento. Y fomentemos que los constructores incorporen en sus procesos constructivos materiales con contenido recuperado. Entonces, desde Conesco facilitamos esta labor. Por eso, decimos que transformamos residuos en desarrollo sostenible y esta es nuestra gran contribución en la cadena. El grupo Cinesco lo que busca a través del plan de manejo ambiental es trabajar para que toda esa contaminación o de alguna manera los residuos de demolición y construcción que son generados sean dispuestos de una manera ordenada, orgánica y ambientalmente sostenible. Buscando así que impactar de la menor manera a la sociedad, que la persona del común no se vea afectada y simplemente pueda disfrutar de un ambiente saludable. Buscando que generarle valor al escombro, a ese residuo de demolición. No solamente que termine en un relleno o en una escombrera, sino en productos de valor agregado. Nosotros nos hicimos tres preguntas en este grupo. ¿Cómo recoger los escombros de manera sostenible? Segunda, ¿cómo aprovecharlos? Y tercera, ¿cómo entregárselos a la obra con valor agregado? Es muy gratificante para nosotros saber que nosotros ayudamos a mitigar impactos ambientales, mejoramos los indicadores de desempeño ambiental y cerramos el ciclo sostenible de la construcción porque fomentamos la economía circular. También es muy importante ver que gracias a nuestra gestión hemos mejorado la cultura ambiental. Ya la gente de manera voluntaria quiere hacer una gestión responsable de los residuos. Facilitamos el trabajo de las autoridades ambientales, trabajamos con ellos de la mano en esto. Y también hay una resolución que se llama la resolución 472 que rige el manejo adecuado de residuos. Nosotros contribuimos con el cumplimiento de esta resolución, tanto desde la generación de los residuos, el plan de manejo, también como con el cumplimiento de la meta de aprovechamiento. Entonces somos un gran aliado y un gran apoyo para el constructor porque le ayudamos a cumplir con la normatividad. Y para las autoridades ambientales porque le facilitamos su labor de seguimiento y control. Para el 2019 buscamos ser referente a nivel nacional en el manejo de residuos de demolición y construcción. Y nos enorgullece saber que con nuestro trabajo le estamos dejando planeta y recursos naturales a las generaciones futuras. Nada más enriquecedor para una compañía que traer una mirada diferente y mucho más si es de otra cultura. Conectar países, conectar cultura, generar esa transformación a partir del conocimiento sin la barrera de los idiomas, hace que existan compañías como The Intergroup. The Intergroup es una organización que conecta culturas, que crea oportunidades a través de las pasantías internacionales. Nosotros le apostamos a crear, a proactivamente crear una generación mucho más consciente de los problemas sociales que está viviendo el mundo, como a través de estas vivencias, a través de estos viajes que son inmersiones culturales y profesionales. Al mismo tiempo le brindamos la oportunidad a las organizaciones que lo reciben, ya sean empresas, ONGs o sector público, para que tengan la oportunidad de compartir con estas personas. Básicamente estamos, de cierta manera, importando talento, exportando buena imagen y generando conexiones internacionales de largo plazo. Creamos oportunidades para las empresas, para las organizaciones que reciben a las personas internacionales, porque les brindamos la oportunidad de ver una visión diferente, buenas prácticas, o no solamente buenas prácticas, sino cómo hacen las cosas afuera. Culturalmente movemos a los equipos de trabajo porque podemos hablar muchísimo de internacionalización, pero hasta que tenemos al extranjero sentado al lado, hablándonos en el otro idioma, es cuando nos damos cuenta, bueno, esta es la internacionalización, cómo me estoy relacionando con el mundo. Y al mismo tiempo los inspiramos para que esas personas que no saben hablar inglés, esas personas que quizás no salen de su zona de confort, pues puedan pensar en que sí es posible y tengan relaciones y vínculos y redes internacionales. Y precisamente hablando de sacar a las personas de su zona de confort, es algo fundamental que estamos haciendo, no solamente para los jóvenes que están llegando acá, que vienen de otras culturas, que se están enfrentando a lo desconocido, sino también para nosotros en Colombia o en cualquiera de los otros lugares donde tenemos sede, que teniendo su cultura y estando, relacionándose siempre con personas en su mismo entorno, les llega a una persona como a sacarlos de su zona de confort, a decirles, bueno, vení, practiquemos inglés o francés, vení, hagamos las cosas de otra forma, ven que, por ejemplo, cuando me dices una hora, realmente es una hora para mí, es una falta de respeto si llegas un minuto después. Muchos temas que culturalmente realmente significan sacarte de tu zona de confort. Y finalmente, hacemos mucho más que intercambios. Ayudamos a que las personas se encuentren en su propósito. Y lo hemos visto en múltiples ocasiones. Por mencionar un ejemplo, hemos tenido personas profesionales que quieren cambiar de carrera y luego de hacer nuestra experiencia deciden, mira, voy a ir a vivirme a un país en América Latina como Colombia y a invertir y a generar empleo. Tenemos casos así como alumnos, tenemos uno que me fascina, porque luego de hacer la pasantía hace cuatro años en Medellín, se dio cuenta que lo que estaba haciendo en temas de ingeniería pues no era lo suyo, en negocios internacionales, se inspiró con nuestra historia, creó las propias, tiene su propia empresa y este año se ganó el premio al emprendedor del año en Londres. Entonces, estamos también multiplicando y ayudando a que las personas al enfrentarse a nuevos retos y nuevas culturas, encuentren su propósito. Los gobiernos representan una importante oportunidad de negocios para los empresarios y emprendedores en los diferentes países. Por eso hemos invitado a Ángela Rodríguez para que nos explique qué es una licitación. Ella es la gerente de Tender Service Colombia y nos va a explicar de qué se trata. Una licitación es un proceso de contratación que las empresas públicas y algunas privadas muy grandes sacan a varios proponentes o al público en general de manera que varias empresas, personas naturales o consorcios o diferentes tipos de personas jurídicas participen de manera que se logre una igualdad para el proceso de contratación y se haga una compra un poco más transparente. Todo esto nace de una reglamentación de las Naciones Unidas que es un tema global en el cual todos los países deben tener una reglamentación que garantice la transparencia de las contrataciones. Entonces, cuando las contrataciones son muy grandes se salen a licitación pública denominada licitación pública para garantizar que los proponentes que todas las personas primero tienen información acerca de la licitación que todas las personas pueden participar en la licitación cumpliendo con los requisitos que ellos exigen y que los procesos de selección se llevan a cabo de manera transparente. En Latinoamérica esto está implementado digamos en un 50% en Europa lleva mucho tiempo de implementación algunos países están más organizados que otros y Colombia es uno de los que está como en ese camino muy adelantado en organizar la contratación pública. ¿Cuál es esa reglamentación básica que reúne una contratación? La Organización de las Naciones Unidas tiene una reglamentación general sobre la contratación pública sobre la transparencia en la contratación pública sin embargo, cada país de Latinoamérica decide cómo adoptar esta reglamentación cómo adaptarla de manera centralizada o descentralizada hay países en los que hay un solo portal donde todas las compras se ven y hay países que optaron por darle autonomía a sus regiones para que cada uno realice sus propios procesos de contratación ambos están cumpliendo con la reglamentación y ambos están en un proceso de transparencia sin embargo, lo están haciendo de manera diferente entonces, por ejemplo, Argentina Argentina tiene cada región es autónoma para su proceso de contratación mientras que Colombia tiene un organismo centralizado donde las compras públicas son puestas diariamente entonces, cada país puede decidir cómo hacerlo y de esta manera se empieza a adaptar el proceso de contratación a cada ciudad a cada país y a cada empresa que desea contratar es un placer estar en contacto con ustedes cuéntenos desde dónde están viendo nuestro programa cada uno de los contenidos que subimos a nuestro canal de YouTube Negocios en TM de igual forma para que estemos conversando a través de Twitter a través de Facebook y que nos cuenten cuáles son esos emprendimientos que vale la pena destacar ya no basta con hacerlo y hacerlo muy bien hay que darlo a conocer cuéntenos qué es eso que a usted le apasiona pero que además ayuda a transformar el mundo este es Negocios en tu Mundo para aprender y disfrutar del mundo empresarial ¡Suscríbete al canal!